La llegada mía a este canal, a Tele Radio América, estuvo signada por una información que había dado, había trascendido, en que en cierta manera era responsable de que esté aquí. Yo pude decir, constatar que un concurso que realizaba el Ministerio Público para escoger a la mayoría de sus fiscales en el país estaba previsto quiénes serían los designados desde antes de que los resultados estuviesen disponibles. Eso es como decir que yo pudiese adivinar cuáles eran los números del próximo lunes o decirle a ustedes los números de cualquier tipo de lotería antes de que salgan. Eso no es posible, aunque hay gente que dice que sí, que lo adivina, pero ustedes saben en el fondo, nadie estaría ni siquiera trabajando si pudiera tener ese mérito, esa posibilidad. Obviamente no soy bruja, no puedo adivinar, no tenía ninguna fórmula mágica. La fórmula era que pude tener contacto con personal del Ministerio Público que me acreditaron de una manera irrevertible cuáles iban a ser los fiscales e incluso sus plazas. Se realizaron algunos cambios. Yo pude decir, incluso en el curso de los días, estando todavía fuera de este canal, no había ingresado con este programa, pude decir, miren señores, yo dije ayer que tal titular iba para tal dependencia, pero a raíz de la denuncia va preencejo. Y efectivamente, el día que dieron los resultados, ahí estaba preencejo. Fue un ejercicio periodístico limpio y se trabajó limpiamente, aunque obviamente la Procuraduría General de la República trató de defenderse, decir que eso era un proceso totalmente idóneo, que era un proceso limpio, que eso había sido hecho de manera pulcra. Pero yo creo que los resultados no dejan lugar a dudas. La gente se quedó pensando. Obviamente no pasó más de ahí, porque en este país no suelen tener consecuencia las cosas, pero por lo menos que se sepa, que le conste, que esté en acta. Y algunos comenzaron incluso, cuando salieron los resultados, razón por la que hice el programa que les voy a mostrar ahora a ustedes, comenzaron a decir en redes sociales, gente vinculada a la Procuraduría, ¡ay, Edith le acertó a dos! Edith nada más le acertó a dos. Yo tuve que buscar los programas de todos los días en los que había formulado la denuncia para decirle, miren, señores, a esto fue que acertamos. De modo que este fue uno de los programas que signó, que marcó mi año aquí en Teleradio América, comenzando nada más. Y de alguna manera yo creo que mi ejercicio profesional, porque era una denuncia en cierto modo arriesgada. Arriesgada en el sentido de que tú estás diciendo algo que sabes que va a ocurrir, pero que no ha pasado. Y si tú dices que algo va a ocurrir, que no ha pasado, porque tienes la certeza, porque las fuentes son inmejorables, porque es gente que está en la calidad y en la calificación y en la proximidad como para poder acreditar lo que ocurrió, evidentemente eso puede ser cambiado. Pero yo no podía esperar que tuviésemos los resultados para decir, miren lo que va a pasar. Eso no tenía ninguna gracia. No me arrepiento de eso. Creo que este país sabe lo que hubo y yo he sentido en cierto modo, no en cierto modo, de una forma total, el respeto de la gente, porque todo el mundo sabe que yo no soy adivina. Hay gente que decía, deme los números de la lotería si fuera preciso. De modo que quiero compartir con ustedes ese día, al día siguiente, cuando la Procuraduría General de la República revela quiénes son los ganadores de ese concurso, entre comillas, yo con un palito que lo conservo y con un pose de maestra, me decían que parecía una maestra de escuela, porque fue con un palito aquí en esta pantalla, lo improvisamos de una vez, pero era la mejor forma de poder comprender y entender qué era lo que había ocurrido. A mí particularmente creo que era un trabajo serio y un trabajo que yo sé que no estuvo, digamos, de alguna manera influido. Por otro interés que no fuera, dar a conocer una realidad que no solo perjudicaba el sistema judicial dominicano, el ministerio público, sino también que era en cierto modo una deslealtad para el conjunto de fiscales que se presentaron de todo el país pensando que iban a una apuesta limpia, porque eso lo creía la gente. Decían, ah, nosotros vamos a un concurso y usted piensa que está concursando. Lo que le dice esto es, mire hermano, olvídense de eso, que eso está ya previsto. ¿Quién será el ganador o ganadora? Vamos a dejarles con parte de ese contenido que yo digo que en términos profesionales sería la información que más me marcó, trayendo como consecuencia incluso que hoy yo me encuentre aquí en Tele Radio América. ¡Gracias! ¡Gracias! El miércoles publiqué esta fotografía que ustedes ven aquí. Lo que dije en ese momento es, yo no tenía todos los nombres, pero sí decía, estos son los fiscales que hicieron un curso especial y ese curso especial le iba a reportar cinco puntos y esos cinco puntos corrían con ventana, por supuesto. La carta de Doffin lo reclamaba. Yo le voy a presentar la carta ahorita. ¿Qué pasó con la gente que está aquí? Vamos a comenzar. Me voy a acercar y quiero que ustedes sigan acá. Ustedes ven esta cara que está acá. Este es un rostro que está oculto casi, acá en la equinita, mírenlo ahí. Oculto casi. Ese señor es Roberto Enríquez Encarnación. Ha resultado electo en el concurso que vieron a conocer ayer como procurador de la corte de San Pedro de Macorís. Mírenlo ahí. Ese es el documento oficial de la Procuraduría General de la República. Él está en la foto. Ese es el ejercicio que vamos a ir haciendo. Revisando la fotografía de la que le dijimos que podíamos asegurar que la mayoría de los fiscales estaban en esa foto. Seguimos aquí. Este segundo no está, es decir, ya concursó y su puesto no estaba en disputa. Solo dar el dato de que él es el hijo del procurador de la corte. Él dirige la fiscalía de Higüey. O sea que el padre va a ser jefe del hijo. Él está en la corte. Ese es el procurador de Higüey. Ese no está. Bienvenido Ventura Cuevas. Aquí lo tiene. Resultó electo como procurador de la Corte General de Apelación. Titular de la Procuraduría para Trata de Personas. Ahí lo tienen en la pantalla. El documento que ven es el documento que entregó ayer la Procuraduría General de la República. Seguimos. Detrás de Bienvenido, acá, está Águilo, que es consejero. Yo había dicho, y ustedes me escucharon ahí, que dos consejeros se presentaban al concurso y que le tenían cargos. Dos semanas después de yo hacer la denuncia, este señor renuncia a la posibilidad, al concurso. Entonces no fue electo. Pero consta, y ustedes pueden buscar al Procurador General de la República, defendiendo que los consejeros podían participar en el concurso, porque por qué no participar si tenían derecho. Ese es el señor Águilo. Él no fue electo porque él renuncia dos semanas después de la denuncia. Alante aquí de gris tenemos al señor Francisco Contrera Núñez. Ha sido escogido como procurador general de la Corte de Apelación titular de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente. Sobre él tengo que decir de modo especial, y ahorita le presento el documento, que el mismo día que comenzó el concurso, la Procuraduría General de la República ascendió a un grupo de fiscales para que pudiesen aspirar a cortes especializadas. Y yo tengo el documento. Es decir, lo ascienden el mismo día. Es probable que le toque el ascenso. Yo no lo sé. Me dicen todo el mundo que hay mucha historia ahí. Y toda esta gente puede ser gente buena, competente y demás. Pero es la forma, la manera y lo que aquí se ha hecho. El mismo día yo tengo el documento del ascenso que produjeron que posibilitó que él y otros se presentaran y fueran nombrados en corte. Entonces, seguimos. Pasamos de este señor que dijimos que Francisco Contrera Núñez. Y nos vamos atrás de la camisa blanca. Ese es Iván Félix. Yo lo mencioné, lo oyeron. Iván Félix. Iván Vladimir Félix Vargas. Lo pueden buscar en el documento de la Procuraduría. Ahí lo tienen. Ha sido escogido como procurador de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología. Él, como el otro, fue ascendido el mismo día que comenzó el concurso para poder aspirar a una posición superior. Vamos a seguir estos apuntes. Ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? Aquí está. Vamos acá. Aquí delante de negro. Ella es Marleni Guante Barona, fiscal titular, escogida como fiscal titular de Atomayor. Ahí la tienen. Fiscal titular de Atomayor. Atrás de ella está el señor Fernando Quesada. Fernando Quesada fue fiscal de Constanza, trabajador en la Procuraduría. Fue designado como jurado. Está como jurado porque pasó a ser director de persecución, que es un cargo de oficio que le tocaba entonces ser jurado, el mismo día que comenzó el concurso. Es decir, el Procurador General de la República cambia a un funcionario que está dentro del jurado el mismo día que comienza el concurso. Si le toca a este señor que está aquí, el señor Fernando Quesada. Aquí delante está, que no se ve casi, se divide, Jayce Alcántara Ciprián, que es procuradora fiscal de Dajabón. Ahí la tienen, en el documento de la Procuraduría. Le dicen que estaban todos. Eso no falló. Aquí tenemos al lado, yo lo había mencionado antes, a Sumaya Rodríguez Matías. Lo había mencionado para otra posición, a Sumaya. Sumaya es la procuradora titular ahora de Santiago. Inicialmente estaba por otro. Usted la ven ahí. Procuradora titular de Santiago. Detrás de Sumaya, recordamos que esta foto la estoy presentando porque he dicho, dije antes y la mostramos, que en esta fotografía estaba la gran mayoría de fiscales titulares de este país. Eso antes de que el concurso tuviese los resultados. Y yo no leo números. A lo que me están pidiendo, ay, que digan los números que la lotó. No. Eso es que se organizó así. Y a nosotros nos lo dijeron, me lo dijeron, y lo dije con responsabilidad. Detrás de Sumaya está el señor Nelson Rodríguez González. Mírenlo ahí, la carita. Él. Ese esposo de Sumaya, él pasa a ser el fiscal de Valverde. Entonces, atrás, media carita acá, que se ve un chinchín nada más, ese es Grimaldi Oviedo Merán, que es ahora la fiscal titular allá. Fiscal titular de Montecristi. Saltamos a esta señora que no está. detrás del procurador acá. Miren al procurador adelante y miren atrás. Ese señor, es Luis González. Fue ascendido a procurador de corte, también, el mismo día. Y ahora es titular de la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos y Terrorismo. Seguimos. Después de ello, me voy a la página 3. Esta joven, yo había dicho, dije primero, y ustedes me vieron ahí, ella es Dulce Luciano, y dije que Dulce Luciano, dos días después dije, me enteré que Dulce Luciano la van a sacar de la carrera, o sea, ya no, para variar. Ella la tenía para Lavado de Activos, lamentable, Altagracia dijo, ay, ella va a pensar, porque se publicó el nombre. Dulce Luciano se retira a raíz de la denuncia. Entonces, ya no está. Mírenla ahí atrás. Aquí tienen al señor Milciades, bueno, esta es la directora de la escuela. Aquí tienen a Milciades Guzmán Leonardo, titular de la provincia, Santo Domingo Este. Recuerden que dije que se debatía entre Santo Domingo y San Cristóbal, a Milciades. Ahí está, que está en esta foto también. Al lado está, Erika Guzmán, fiscal titular de Samaná. Y atrás, este señor no sé quién es, lo que me puedan ayudar, algunos miembros del Ministerio Público me lo dicen. Atrás aquí la cabecita, está, esa cabecita que se ve ya perdida, Ismaelis Rodríguez. Esa es ahora, la fiscal titular de San Francisco de Macorís. Pueden buscar el documento. Fiscal titular de San Francisco de Macorís, Ismaelis. Está en el documento. A ver si lo tienen a mano, para que la gente lo vea. En el documento de la Procuraduría General de la República. Me pueden indicar. Ahorita la buscamos a Ismaelis, si no la tienen a mano de inmediato. Pero es bueno que la gente lo vea también, en el documento del Ministerio Público. Esta señora, adelante aquí de azul, nada. Detrás, la carita, esta carita que está aquí. Ese señor es Juan Antonio Mateo Ciprián. Yo lo había mencionado, Juan Antonio Mateo Ciprián. Es ahora el titular de la provincia María Trinidad Sánchez. Ahí tienen a Juan Antonio Mateo Ciprián, titular de María Trinidad Sánchez. Atrás, siguiente, aquí, véanlo acá, está Sonia Adriano Rosario José. Ahora es el fiscal titular de la provincia de Independencia. Pueden poner el documento. Aquí lo tienen, fiscal titular de la provincia de Independencia. Veamos el documento del Ministerio Público. ¿Lo tienen ahí? Mírenlo ahí, fiscal titular de Independencia. Aquí hay un consejero, que es Comas, adelante, al lado, Eduardo Andrés Núñez Moreta, este que está acá. Salcedo, provincia de Salcedo, su fiscal de Salcedo. Tienen ahí, en la imagen del Ministerio Público, en su documento, de ese concurso, que nunca se había hecho antes. Ahí tienen. Y detrás, me faltaron dos, me faltaron, en el documento de la Procuraduría, que lo busquen por favor, él, ese está, y el otro. Y detrás está Eduard López, que fue consejero renunciante. Yo lo había mencionado, pero renunció a raíz de la denuncia. O sea, los consejeros finalmente, no participaron. Me faltaron dos nombres, que deben venir, junto con el documento de la Procuraduría, para que ustedes lo puedan ver, porque es así, bien y viendo. Estos son, los fiscales titulares, la mayoría. Me faltan algunos. En la lista de ascenso, en la lista de ascenso, hay algunos nombres, que yo no estoy dando aquí, porque no están en la foto. Y hay personas, que yo nombré, que las cité, y que resultaron electas, que no están aquí. O sea, que es mucho más. Pero en esa fotografía, se resume mucho, lo que habíamos dicho. Dijimos, mostramos, esta fotografía, incluyendo también, en la fotografía, del grupo que viaja, hacia Estados Unidos, que la fotografía que mostramos, fue en el aeropuerto, y también, del grupo que viaja a China. Ahí se cruzan. Ahí está la base del concurso. Sí, yo cuento. Sí, yo cuento. Sí, yo cuento.